Quiero yo decirte lo que siento por ti Porque mi corazón a punto está de dejar de latir Y mi amor, ¿qué ocurrió entre nosotros dos? Se te acabó el amor, que dices que no hay solución Quiero saber lo que significó pa' ti mi amor Yo sé que fui a veces muy cruel con tu corazón Y te perdí y ahora sufriremos los dos Por mi mi corazón me dice que no te abandone, que luce por ti Aunque sea a distancia debo de seguir Que te ha dado cuenta que solo te quiere a ti Y tu corazón a mí me dice que no te abandone, que luce por ti Y aunque sea a distancia debo de seguir Que se ha dado cuenta que su amor es solo para ti Que quedó de aquellos besos con gran pasión Y las puestas de sol y abrazados veíamos los dos Dime tú, ¿qué quieres que haga yo? No es una equivocación y ahora estoy pagando con dolor Quiero saber lo que significó pa' ti mi amor Yo sé que fui a veces muy cruel con tu corazón Y te perdí y ahora sufriremos los dos Por mi mi corazón me dice que no te abandone, que luce por ti Aunque sea a distancia debo de seguir Que se ha dado cuenta que solo te quiere a ti Mi corazón a mí me dice que no te abandone, que luce por ti Aunque sea a distancia debo de seguir Que se ha dado cuenta que solo te quiere a ti Mi corazón a mí me dice que no te abandone, que luce por ti Aunque sea a distancia debo de seguir Que se ha dado cuenta que solo te quiere a ti Mi corazón a mí me dice que no te abandone, que luce por ti Aunque sea a distancia debo de seguir Si se ha dado cuenta que solo te quiere a ti Que se ha dado cuenta que solo te quiere a ti